No has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo Que me estará pasando Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos Que me estará pasando Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Pero perdidamente Y aunque tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Te amo cada día más Yo no me lo esperaba No me lo esperaba Gracias por ver el video.